Hola, soy Patricia. Después de la semana, ¿me dejás tu mensaje? Hola, mi amor. Espero que la desfile termine temprano. Voy a estar esperando. Quiero estar con vos. Vos sabés. Jordache, vos sabés. Regata. Producto de la Fiat Tecnología. La nueva concepción que puso a Fiat en el futuro de la industria automotriz, en Europa y en el mundo. Y que suma todo el poder de la informática, la estilística, la robótica y la computación al genio creativo de la Italia del arte y del diseño. Regata. Concebido. Diseñado, experimentado y producido para el hombre de hoy, desde el futuro. Con la nueva concepción Fiat. Regata. Producto de la Fiat Tecnología. Vivo. Con alma y Fiat. Refrescante. Refrescante. Sensación. Se ve nada. Como refresca. La ciudad. Se ve nada. Es tan burbuqueante. Es tan salina. Con fresca y natura. Se ve nada. Ahora también en Chantilly, siempre a mano. Chantilly Mendy Cream. Mezcla Mendy Cream con azúcar, vainilla y apenas un chorrito de leche. Sin batir. No se corta jamás. Liviano y riquísimo. Chantilly Mendy Cream. Súper práctico. Milka te tienta. Te seduce. Tiene un placer diferente para vos. Nuzini. Nuzini. Crocante. Con un delicioso sabor a vellanas. Nuevo Milka Nuzini. Con toda la suavidad del chocolate Milka. Milka. La masa de tentación. El parque de la ciudad siempre te da más. El sábado con la entrada de 5 australes a partir de las 19. El show de los Intocables y McFundle. Desde este fin de semana, el parque de la ciudad con todo. El sábado con la entrada de 5 australes a partir de las 19. El sábado con la entrada de 5 australes a partir de las 19. El sábado con la entrada de 5 australes a partir de las 19. El sábado con la entrada de 5 australes a partir de las 19. El sábado con la entrada de 5 australes a partir de las 19. El sábado con la entrada de 5 australes a partir de las 19. El sábado con la entrada de 5 australes a partir de las 19. El sábado con la entrada de 5 australes a partir de las 19. Té Tarahui, una costumbre que se repite en todo momento, en todo el país. El mejor té argentino. Para los grandes cazadores de imágenes, desde hoy solo habrá una videocasetera, Telefunken. Por su tecnología y por su marca, por sensibilidad y precisión, Telefunken. La única videocasetera que superó todas las exigencias. Garantiza BGH que está asegurado. Y ves, el sabor del encuentro. ¡Gracias!